A ver, ¿qué carajos es el diario de Greg? Muy simple. 2007, ¿va? Estaba este güey llamado Jeff Kinney, y Jeff no era nada especial, era un niño completamente normal. Niño básico blanco, viviendo en los Estados Unidos de Maryland, con su familia conformada por mamá, papá, él, hermano mayor, menor y hermana. Ya saben lo... Jeff luego creció de convertirse a un niño flacucho blanco privilegiado a un hombre mayor privilegiado, con un solo sueño de ser un famoso autor. Y pensó, hmm, tengo bastantes anécdotas y observaciones subjetivas de la infancia vista de la perspectiva de un niño típico americano viviendo en América, si tan solo tuviera material para escribir una serie de novelas infantiles relatando la historia de un niño americano viviendo una vida cotidiana típica americana. Hmm. A no ser... Por si no creías que yo era virgen. El diario de Greg, o un diario de un chico en apuros. Una de mis grandes frases rompehielos. Actualmente estoy en la universidad y... Estoy valiendo madre, pero puedo decir que soy de la universidad, pero creo que te estoy enfadando un poquito, pero... Cuéntame sobre ti. Güey, es que es un chico en apuros. Dos mil siete, sin duda un año memorable. Exacto, Diario de Greg fue lanzado al público. Y fue un exitazo, vendiendo cientos de millones de libros por todo el mundo, entregadas a las manos de pequeños niños deprimidos y frustrados, con una preocupante falta de conciencia social y narcisismo autoposicionado. Fue un éxito total para el mercado de literatura más manipulable de todos. Niños. Y no nos culpo, el diario de Greg presentado bajo el contexto de tú, el lector, leyendo el diario de Greg Hefley, un niño de 12 años que realmente quiere ser famoso. Y su viaje de convertirse en un débil flacucho sin futuro a un hombre exitoso millonario. Y el diario relata todas sus locas aventuras en el espantoso infierno depravable conocido como el sistema educativo americano, específicamente el sexto grado. En realidad yo quise escribir en esta cosa porque, cuando sea famoso, tendré mejores cosas que hacer que contestar preguntas tontas todo el día. ¡Gregory, háblanos de tu niñez! ¿Siempre fuiste tan inteligente y guapo? Aquí está mi bitácora ahora, largo, largo. Ahí está nuestro hijo. ¿Por qué alguna vez le negué cosas, amor? Tiene amigos, hermanos, padres y maestros que Greg ve como superzonas, posicionándose a él mismo en un pedestal y creyéndose superior a los demás por ninguna razón aparente. Lo cual causó que todo niño mocoso que bien le hace falta una paliza real de un bullying real leyendo estos libros a pensar... Soy ese. Repito, 200 millones de copias vendidas. Y esto ya empieza a tener más sentido. A los niños les encantó este libro, tanto que Jeff Kinney luego sacó secuelas. Ay, ¿por qué los hombres heterosexuales están tan obsesionadas con las lesbianas? ¡Oh, pero mira! Algo que me gusta, pero ¿sabes cómo lo haría mejor? ¡Oh, mira! Dos cosas de la misma cosa que me gusta. ¡Juntos! Y como toda propiedad intelectual literaria, viene Hollywood a chuparle todo el posible dinero que puede eyacularle. Y ese acoso sexual fue manifestado en lo que actualmente conocemos como Diario de Greg. La película. El décimo mandamiento. Mira, yo no voy a criticar estos libros como si fueran unas obras literarias increíbles hechas para todas las edades. Estos libros más que nada existen para estimular las neuronas preescolares de niños pequeños. Me encantaban de niño, y estoy satisfecho con eso. No siento la necesidad de tener que estirar esta experiencia para toda mi maldita vida y atribuirlo como una característica de mi personalidad, como los fans de Pokémon. Aprecié las anécdotas, los recuerdos, y más que nada las risas que me daba de niño. Y estoy completamente feliz dejando esa parte de mi infancia en el pasado. Pues incluso solo revisando ciertas páginas, sí me licita un poquito de esa nostalgia bendita. Y pues obviamente, yo ya soy un hombre grande y me gustan otras cosas. Pero, algo muy interesante surgió en la industria del entretenimiento cinematográfico en el 2010. Y sé lo que estás pensando. Oye Roberto, ¿qué prefieres? ¿Que te penetren por detrás con un dildo motorizado? ¿O siete rondas con las esferas anales? Yo solo no quiero tener hemorroides. Aún recuerdo haber visto los avances para la película, y fue increíble para mí. Mi emoción no se comparaba con aquellos que presenciaron las adaptaciones cinemáticas de El Señor de los Anillos y Harry Potter. Yo estaba llorando por comedia prepuberta. ¡Wow! Yo no fui el único. Varios lo estaban también. Tanto que permitió al parásito reproducirse a una trilogía completa adaptando el primero, segundo y cuarto libro. Mismas películas que siguen en el recuerdo de un culto de fans que todavía las recuerdan. Digo, ¡Mira estas asombrosas reseñas! ¡Mira ese reparto! ¡Joyas cinemáticas, claramente! Tanto que después lanzaron un set oficial de las tres entregas de Greg en DVD. Una caja decorativa exclusiva y las tres entregas dobladas al español latino. ¿Qué carajos compraría eso? Digo, ¿Quién tiene la necesidad? Y a ese precio, solamente un degenerado idiota sin nada que hacer lo compraría. Digo, ¡Solo míralo! Y esa ridícula portada claramente photoshopeada es un desperdicio de dinero para mí. Pero, bueno, supongo que antes de humillar algo, deberíamos de mínimo familiarizarnos con lo que vamos a juzgar para que podamos tener razón. Aquí vamos a revivir mi infancia en 3, 2. Zachary Gordon, como Greg Hefley, es decente en el papel. No la cagó. No fue increíble, pero no la cagó. Y honestamente es todo lo que yo quería ver de su actuación. Jared Leto. La película, debo decir, como adaptación, es bastante impresionante, ya que hace un buen trabajo de recortar el relleno y reforzar más los detalles importantes para sentar el final mejor, y a la vez interlazada con segmentos animados que son muy buenos homenajes al estilo ilustrado de los libros. Si nunca leíste los libros, estos segmentos solo existen para confundirte. Pero para nosotros, fans, nos hizo lactear. La historia de Greg es algo extraña, ya que su crecimiento en la historia consiste en él básicamente aprendiendo a ser menos cabrón con las personas. Este degenerado es el protagonista más egoísta y sociópata en la historia de libros infantiles, segundo si eres mente abierta. El imbécil se cree Coca-Cola cuando ni a Pepsi llega, constantemente criticando y juzgando a todos a su alrededor. Cuando eres discriminador como yo, es muy difícil decidir dónde sentarte en tu primer día en la secundaria. Un paso en falso y te quedas junto a un inepto el resto del año. ¡Greg! ¿Recuerdan que les dije que Rowling no estaba listo para la secundaria? Pues ahí lo tienen. ¡Bato, ni Regina George fue tan abierta como tú! Es un patán patético debilucho. ¡Ay, pobrecito! Cuenta con un hermano menor, normal, un padre no alcohólico o machista y... Tina Fey rechazó el papel, así es que conseguimos a la segunda mejor opción. Como su linda madre que se preocupa por él, pero aún vive en constante presión y dolor por la pésima vida que tiene este pendejo. ¡Malo sé, debe ser tan duro! ¡Mi billetera es pequeña para mis billetes y mi diamante no costó caro! Mira, 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 mira. Todos los actores hacen un buen trabajo, específicamente dos. Tenemos a Robert Capron como Rowley Jefferson, el mejor y único amigo de Greg, quien constantemente permite el comportamiento tóxico de Greg. Y siempre dándole la razón a Greg. Greg siempre critica a Rowley por ser el mismo, nombrándolo como un perdedor. Y afirmándole a Rowley que él es más cool y él es más competente que él. Y es infinitamente frustrante que estoy empezando a entenderlo un poquito más. Digo, sí es cierto que la perspectiva te abre los ojos. A veces viendo la película y hasta incluso leyendo el libro ¿Tú quieres que la historia deje de ser sobre Greg? Y que comience a tratarse de Rowley. Él es mil veces más agradable e interesante que Greg. Y Robert Capron y Zachary Gordon, a pesar de estar interpretando una relación bastante tóxica y a veces difícil de observar en ciertos instantes, la química cómica que tienen lado a lado es entretenido. Hasta me recuerda un poquito a Malcolm y Dewey. Nunca he visto a Malcolm en el medio, solo dije eso para estimular tu hueso nostálgico. Pero sí son agradables juntos. Pero no podemos mencionar esta franquicia. Digo, no podemos mencionar los libros. Es más, no puedo vivir sin mencionar la mejor parte de todos los libros, incluso la franquicia en general de Diario de Greg en el cine. Hola, hermanito. ¿Tu primer día fue tan malo como te advertí? No, nada de eso. Te equivocaste. En realidad fue mejor de... No hiciste caso, ¿verdad? Te dije que no hicieras, olieras ni vieras nada. ¿Qué pasó? Tuvo que almorzar en el piso. ¡Rowley! ¡Uy, perfecto! Si no te admiten a ti en su mesa, ¿crees que quieran la barriga de tu amigo? Ay, tenía razón. Ni siquiera vas a salir con vida. En el anuario solo vas a aparecer cuando sea dedicado a tu memoria. Devon Bostick como Roderick, el hermano mayor de Greg, también conocido como mi alma espiritual. Él es objetivamente la mejor parte de toda la película, por una sencilla razón del cual hablaremos muy pronto. Pero realmente es gracias a lo comprometido que el actor está en el papel. Se nota que está disfrutando a más no poder interpretando este hórrido, humillante hermano mayor porque solo existe para exclusivamente tormentar a Greg. Y yo personalmente no podría estar más feliz. ¡I love you! Y simplemente el papel le queda increíble, tanto que cuando cambiaron el actor se hicieron varios videos al respecto de parte de fans quejándose al respecto. Sin duda, el actor perfecto para el papel es el Robert Downey Jr. de Diario de Greg. Roderick es una vibra que yo solo puedo soñar hacer un día. Wow, ok, me tengo que relajar un poco. Y bueno, la historia sigue y sigue mientras Greg ingresa y se registra a varias actividades escolares con el fin de subir y elevar su reputación social imaginaria. Y la película desesperadamente quiere que sientas mal por él, con varios intentos fallidos de empatizar con este horrible personaje. Que en su momento, su hermano mayor atormentándolo, recibiendo una paliza en la clase de lucha libre, humillándose en Halloween y en una obra de teatro. Pero en eso, algo muy interesante ocurre cuando estás viendo la película. Greg está tan obsesionado de ser famoso y perfecto y lo que sea y su puta madre, que escala a él generando un ego enorme. Tanto que cuando termina siendo oprimido por todo su ambiente a su alrededor, termina siendo muy divertido. Tanto que termina oprimiendo a su único amigo Rowley, tanto que cuando estaban jugando con una bicicleta, Greg le arroja un balón arrojando a Rowley por la acera, rompiendo su brazo. Pero, ¿qué crees? En eso, Rowley por su brazo fracturado empieza a recibir atención y adoración de todos en la escuela, dejando a Greg y su plan en ruinas. Eres gracioso. ¿Te firmo el yeso? ¿También yo? Pues, claro. Oigan, yo se lo hice, chicas. Eres un odioso. Lo siento. ¡Ja, ja, ja! ¡Toma la puto! Y lo interesante es, la película intenta posicionar esto como un giro para un punto bajo para Greg. Como si, ¡Uf, qué tristeza! Me siento mal por Greg. La única cosa del cual ha estado persiguiendo por toda la trama y por toda la película se le ha brindado no a él, sino a Rowley. Una persona que realmente lo merece más que él. Esto es la parte irónicamente divertida de la película. Tener a un protagonista odiable y escribir una película alrededor de su sufrimiento, de las consecuencias de sus propias acciones, ya sea ser torturado por su familia, la sociedad, la misma escuela, y lo más hilarante, ¡Él! ¡Él es la causa de toda la mala suerte que le surge, lo cual lo hace infinitamente entretenido! ¿No saben lo increíblemente satisfactorio que es ver como Greg es constantemente pasado por alto por todos? ¡Él es el perdedor! Que desesperadamente no quiere ser y que cree que los demás son. ¡Es patético! ¡Me encanta! ¡Pero aún lo odio! Odio verlo caminar con su pinche mochilita, todo imbécil, todo elitilza, falso, pero... Cada vez que lo veo en un salón... Mira, yo sé que los tiroteos son una tragedia. ¿Te digo algo, Greg? No eres un buen amigo. Oye, no te atrevas a decir eso. Soy un gran amigo. Si fueras un gran amigo, le hubieras dicho la verdad a Winsky. Ok, un detalle. No tienes que molestarte solo por... Solo te preocupas por ti mismo. Odiaste mi caricatura. Te burlaste de mi ropa y difamaste a Yoshi. Cuando me fracturaste, ni siquiera te disculpaste. ¡Esa fractura fue lo mejor que te ha pasado en la vida! No me llames. Ya no vayas a mi casa. Es todo. Pero no todo es odio, amigos míos, porque eventualmente algo cambia dentro de Greg. Yo realmente llegué a despreciar a Greg tanto, más de lo que yo esperaba. Pero el verdadero delito es ¿por qué no sufrió más? Pero por suerte, contamos con una herramienta para la historia. Lácteos procesados. Espérate, sígueme el viaje. Un segmento de los libros que también respetaron en la película es el toque de queso, lo cual consiste en un mito urbano por toda la escuela de Greg en el que donde están las canchas se encontraba una rebanada de queso podrido que nadie había recogido por bastante tiempo, donde la víctima al tocarlo estaría contagiado con un maldito toque. Que la única manera de aliviarte de semejante contagio es pasársela a alguien más, despertando el caos por toda la escuela y por años y años y... ¿Te imaginas si eso ocurriera en la actualidad? ¡Mantengan la sana distancia sobre el queso! ¡Nosotros vamos a jugar el básquetbol, te guste o no, aunque pongamos en riesgo a todos! ¡Tenemos derechos! Y el toque de queso es una característica sacada del libro también. Digo, como adaptación es mejor que la de Civil War. Pero aún reteniendo el espíritu del libro original en la gran pantalla, sin necesidad de cambiar o apresurar detalles con tal de agregar absolutamente todo lo que surge en el libro en una hora y media. Es muy impresionante. Es el señor de los anillos del diario de Greg. Pues el gran clímax de la película son los bullings confrontando a Greg y Rowley y como método de tortura obligan a Rowley a no tocar el queso no, 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 sino comérselo. ¡No mames, qué asco! Ahora cómelo. ¡No! Cómelo o te lo clavo entero directo en la garganta. ¿Tío? Pero oye, cuando la escuela completa se entera de que alguien se comió el queso y nada más está Greg y Rowley ahí, Greg decide nombrarse ante toda la escuela completa como la persona que comió el queso, destrozando su reputación por completo para salvarla de su mejor amigo, redimiéndolo y reconciliando a volver a ser los mejores amigos de todos los tiempos. Mira, para mí, a mí se me antojó ahorita un aguazuco. Ok, y ahorita agua. ¡Ja! Al parecer no es suficiente! Por toda la miseria de la que Rowley soportó por no toda la película, sino por años de amistad que tiene con Greg, este único acto cordial no compensa todos los años de abuso. ¿Por qué crees que los divorcios son tan populares? Y es difícil creer el arco de redimir a Greg porque no es nada balanceado y se siente más forzado de cualquier cosa. Y más culero se ve Greg ya que no interfirió. Es como Judas disculpándose con Jesús después de haberlo enviado a la cruz. Pues eso fue eso y eso fue lo que fue. Objetivamente 4 de 10 nostalgia 7 de 10 comedia intencional 2 de 10 comedia no intencional y diversión irónica del sufrimiento de Greg Hefley 10 de 10 No soy fan de esto pero si hablamos de la 2 Diario de Greg 2 ya llegaría su día donde podemos hablar sobre esa joya algún otro día sinceramente una de mis comedias favoritas de todos los tiempos hablo en serio es el padrino del Diario de Greg ¡Gracias por ver el video!